Hola, hola amigos, sean bienvenidos a un... Diga hola papi. Hola. Ahí está Justin. ¿Qué estás haciendo papi? Estás contenta. Sí. Sí. Bueno, le damos gracias a Dios por un día más que nos ha regalado, nos ha prestado. Ahí está mía, diga hola mía. ¿Quieres hacer el pelo de la cara pa' mía? Sí. Hola. Ahí está. Y aquí está, ve, diga hola papi. Ay, Dios mío, está llorando. ¿Por qué está comprando zapatos? Sí, porque amigos y amigas, le damos la bienvenida a Dios primeramente y a ustedes. Gracias a suscriptora Jennifer. Ella mandó para que le comprara complex, miren. Dos bolsas, pero eso se me rompió de plano, miren. Dos bolsas de complex para mis hijos. Ay. Todo eso está rompido. Ajá, se me rompió. Miren, se compró dos bolsas de complex. Dos bolsas de leche en nido esencial, dos de esas, miren. Su jugo y galletas y jugos. Porque ella dijo que le compráramos complex y galletas a mis hijos. Pero como mía, no tenía zapatos para ir a física. Entonces, ajustamos allí porque ella mandó doscientos quetzales para que le comprara eso a ellos. Y le compramos zapatos a mía. ¿Qué tenés que decir, mía? ¿A quién? A señor Jennifer. Gracias. Todo lo que mandó. Esto ahorita vamos a comer jugo. Vamos a tomar jugo. Ay, te van a tomar jugo. Y una mano. ¿Jostin qué tiene que decir? Ah, que mucha gracia. Que yo la bendiga. Ahí está, que yo la bendiga. Obed está llorando porque como él no se le puede comprar nada a nadie, porque él llora, porque él también quiere. Entonces, está llorando porque él también quería zapatos, pero él tiene sus tenis. Tiene sus zapatos de ir a estudiar y tiene tenis. Miren, no es mentira, miren. Entonces, él tiene... ¿Sólo porque está en chico? ¿Sólo porque está en chico? Entonces, mía, si no tenía para hacer física. Tenía, pero de todo. Entonces, se gastaron ciento treinta y cinco ahí. No sé quién va a enfocar para mientras que saco el papel. Para que miren que no es mentira. Y el resto, pues, los zapatos costaron cien que sale. Solo yo puse treinta y cinco más para poder, pues... Si estás contenta con tu jugo que mando, señor Jenny, ¿y tú compras? ¿No quieres leche ni cómplas? ¿No te gusta? ¿Sí te gusta? Este no. Sí, este que es más. ¿No sabe? Y otro igual. ¿No quiero esto? Este es mío, miren. Se gastaron ciento treinta y nueve. ¿No? O un cien y cinco centavos. Me maté. Entonces, yo puse treinta y nueve, que casi cuarenta puse yo para los zapatos de mía. ¿Sabes qué me gusta más? Eso fue lo que gasté en la despensa de la despensa de mis hijos. Y aquí esto es lo demás que hay que entregar cuentas, amigas. ¿Sabes qué me gusta más? ¿Qué, mi amor? Esto y esto y eso. Ah, ¿te gusta el jugo de la granja? Bueno, ahí está, miren. Yo no les compro leche líquida a mis hijos ni a nadie porque... Porque, este, esto, poquito a poquito tienen que estar haciendo y se aguarda. Eso tiene incluso... Pues, voy amarrando la bolsita con una pita para que se aguarde y no se arruina. Entonces, y les compré su jugo de la granja, que este es muy natural. Y sus juguitos, pues, son de cajita. Robert le encanta llevar a la escuela jugo, ¿va que sí? Ya le gusta llevar. Entonces, señor Jennifer, Dios me la bendiga grandemente por ese amor, por ese cariño a mis hijos, a mi persona. No tengo cómo pagarle. Sea Dios quien le pague todo ese amor que le tiene a mis hijos. Yo sé que mis hijos, pues, también la quieren porque están contentos con todo lo que usted le ha regalado. Pido a Justin que no se deja ver o ya se deja ver, está feliz. ¿Verdad que sí, mi amor? ¿Te encanta el cómic? A él le gusta, pero como veis, el dinero pues no alcanza y yo no les compro eso. Oye, van a tener para ir comiditos a la escuela. Se le van a separar y comen su comprecito para que no se vayan vaciando a la escuela. Gracias, señor Jennifer. Así que muchas bendiciones. Adiós.